¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Ya está por venir una gran semifinal. ¡Brasil se cruza frente a México! Señores, estamos a pasito nomás de la final y el equipo local es el favorito. Pero cuidado que hemos visto muchas sorpresas en lo que va de temporada y los visitantes van a vender caro el resultado. Puede gustar o no, pero la pasión que genera este deporte, yo no la comparo con ningún otro Mario. Y a mí me gustan todos los deportes. ¿Cómo no me van a gustar? Pero este espectáculo es incomparable. Es una fiesta. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Balón interceptado, no han completado la jugada. Charly Rodríguez tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Henry Martin. Henry Martin. Bien filtrado el pase por ahí. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. ¡Ahí está! El primero de esta semifinal, vaya que queda partido, pero siempre es bueno dar el primer paso. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Ahí avanza Brasil y tiene toda la intención de llegar al arco rival. Algo me dice que alguien quiere la pelota. ¡Charly Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Se viene bien pegadito a la raya! ¡Una atajada tranquila para el arquero! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡El empate está! Y el rival que responde bien. ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Ojo que necesitan más jugadores atrás! ¡Aquí puede haber peligro! ¡Gol! ¡Y con esto tienen ya diferencia en la pizarra! ¡Con esto pueden sentirse finalistas! ¡Aquí puede haber sido finalistas! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ¡A jugar el fútbol con la mano en la selección mexicana! César Montes. Ahí va México y prepara el triunfo de ataque. ¡Gran jugada! ¡Queda en posición inmejorable! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Ahí está! ¡Entró la pelota! Volvemos a ver repetida la jugada de dónde viene el paso. Bueno, señores, a media distancia y de una forma perfecta y bien colocada, esa pelota entró sin que el arquero pudiera hacer más. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera. Controla la pelota. Controla la pelota y sigue. A ver quién se queda con la bocha ahora. Atentos que lo están ahogando con la presión. Inconcebible cómo lo ha regalado México. Mira eso. Y por ahora el marcador 3 a 1 Así llegamos al entretiempo Marito Buen trabajo, buena tarea realizada hasta ahora Para este equipo y el reflejo queda en el marcador En ventaja en esta semifinal Yo diría que una semifinal bastante pareja Pero que uno supo aprovechar mejor las ocasiones que el otro Por eso es la diferencia en el marcador Arranca la segunda mitad de este partido México Que viene sacando ventaja y ahora quiere ampliarla en el complemento César Montes Sánchez Se logra meter por la banda Charly Rodríguez No está nada contento el público Su equipo ha estado muy mal Y encima el resultado es pésimo Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre Es buena esa pelota Llegó a la bochalar y la rechazan Y este chico a donde le quiso pegar Pregunto nada más Pregunto nada más Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible Por llevar el resultado a su favor Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Ya no da más No tolera la presión A punto de perderla Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí le queda Y puede ser Puede meterla Viene con ganas ¡Gol! Están a uno nomás 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Ha perdido la pelota El equipo brasileño ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor Y además tiene la pelota Ganan en todo sentido Y ahora entra por la banda Tiene oportunidad de cruzarla Formidable lo que ha hecho este defensor Tapando el cintro Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Ahí va corriendo por la banda Se ha cruzado y tapa Intentarán a pelota parada Y desde el córner Generar todavía más ventaja Y ahora el córner corto Que busca el compañero ¡Grompo! Si puede ser Es fuera de juego Y le vamos a creer al árbitro Divino tesoro en el juego En la pelota La posesión de balón Siempre apreciada por este equipo Hace un rato Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vay! ¡Muy cerca! Pelota que se va desviada ¡Vay! ¡Si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Atento con el pase Bueno Ha conseguido despejar la pelota ¡Ojo con este pase! Y ahora Y siguen dejando el pase Tiene agujeros grandes Y los delanteros Lo están aprovechando 6 minutos más Y nos cuentan Cuánto le suma el árbitro ¡Ojo! Que este tiene potencial ¡Lo liquida! ¡A este arquero Se le metió el alma De Lenya ¡Sí, Marito! Y que le sigan tirando Fernando Se viene un tiro de esquina Con un gol Pueden terminar ya Con el partido ¡Ay! ¡Es peral! ¡Peral! ¡Peral! Es peral Pero solo le ha sacado la amarilla Bueno Por lo menos Es lo que han ganado No han perdido el hombre Pero sí tienen un penal en contra ¡Gol! ¡Gol! Pero eso es pelota Normalmente siempre el delantero se va a mover Tanto a la derecha como a la izquierda En un penal Si vos lo tiras al medio Las posibilidades de hacer el gol son buenas Son mayores podemos decir Bueno Eso es lo que hizo el delantero Lo tiró por el medio Y la pelota entró Ante la desesperación del arquero A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Entramos ya en el último minuto de juego Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Y la pelota ¿A quién le queda? El triunfo lo mete entre los mejores dos del torneo Y una gran oportunidad para alzar la copa Ya se ven preparados para eso Nada que haya dejado este jugador en la cancha Nos hace creer que pasará como una de las figuras Es más Yo creo que ni lo detendrá la prensa De lo poco que dejó en el campo Bueno, es lamentable Pero hay que decirlo, Fernando Hoy no existió